Música Que tiene Miguel, que tranquilo está, no come ni duerme, que barbaridad Venido en el campo, tomando su rol, toca su vibuera y canta con dolor Venido en el campo, tocando su rol, toca su vibuera y canta con dolor En la siena sale angustín, se usa los ojos patacas para llevar a los esclavos A travar a la papa, para llevar a los esclavos A travar a la papa, mal dormidos y mal dormidos, lo llevan a tratar A vuelo o vigilante, de perrua caporal A vuelo o vigilante, de perrua caporal Música 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 Música